xhbt y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 de la mañana con un minuto, esto es Telereportaje edición 20892 No solo en Comalcalco y Huimaguillo, sino también en Jalpan, Acajuca y Macuspana ha hecho negocios la diputada Neida García para beneficiar a su hijo con obras, acusó la diputada Maite Dagduc Lo admitió, la diputada Neida García confirmó que el director de obras públicas de Comalcalco es su excuñado como denunció el diputado Mario Yergo, pero sostuvo que ya no va a contestar a los señalamientos al respecto Una sesión larga es la que se llevará a cabo hoy en el Congreso local Se prevé que bajen al pleno varios dictámenes, entre ellos la nueva ley de transparencia la reforma a la ley orgánica del poder legislativo y se dará entrada al paquete fiscal del Estado Como fue la tendencia durante el año, ayuntamientos y partidos políticos son los sujetos obligados que quedarán con los grandes deudores en materia de transparencia en el 2015, sentenció el Itaip La libró, la sala regional del Trife revocó a Lipio Bando, la multa que el Tribunal Electoral le impuso por no tomarle protesta en tiempo a Mario Yergo como diputado El priista Francisco Custodio fue a quien sin merecerla se le extendió una incapacidad médica El que expidió la licencia fue de suspendido, confirmó el ICET Tabasco blindará sus límites con estados vecinos para evitar que bandas delictivas puedan desplazarse libremente confirmó seguridad pública Ocho sujetos armados asaltaron un cajero automático ubicado en los accesos de la UGR El botín asciende a más de un millón de pesos Sometido a golpes por pobladores de Jalpa, fue un ladrón de aves de corral luego de ser sorprendido en el interior de un gallinero Pese al índice delictivo que prevalece en la entidad, los inversionistas extranjeros prefieren quedarse a hacer negocios, presumió la ESDED Violencia económica sufren las mujeres en Tabasco Los papás que abandonan a sus familias no cumplen con la pensión alimenticia Denunciaron directoras de atención a las mujeres de los municipios del estado Algunos ayuntamientos podrían quedarse sin luz en los próximos días por el adeudo que tienen con la CFE confirmó el gobierno del estado al precisar que no apoyará con recursos a los ediles para liquidar los pasivos La perspectiva económica para 2016 no es alentadora para México evaluó el Colegio Nacional de Profesionistas de la Contaduría Pública Diez festivales para atraer el turismo en el estado podrían desarrollarse el próximo año El del Plátano es uno que busca impulsar en Teapa, informó el ESDED Tras la pista de la gasera El Gallito, se dijo la Profeco La empresa estaría violando la normatividad al despachar el gas a granel a domicilio y con ello poniendo en riesgo la vida de los consumidores Lluvias fuertes e intensas esperan hoy en la entidad por el frente frío número 17, alertó la Conagua En Tabasco no hay cultura de respeto ni sensibilización hacia los lugares destinados para personas con discapacidad remarcó la Federación Nacional de Asociaciones de Discapacidad Tabasco La CENTE amenaza ahora con boicotear evaluación docente en Chiapas Llega Pemex a Estados Unidos, vende gasolina a 7 pesos La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que hasta el momento no se tienen reportes con nacionales entre las víctimas del tiroteo ocurrido ayer en California El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio inicio a la temporada decembrina con el encendido del árbol nacional de Navidad Son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes Sigue la limpia en la FIFA, Estados Unidos va por 16 directivos más por corrupción Por cierto, la FIFA estudió un mundial con 40 equipos a partir del mundial del 2026 Javier Hernández fue nombrado como jugador del mes de noviembre por la Bundesliga Memo Ochoa repareció y el Málaga perdió 2 a 1 ante el Mirandés en la Copa del Rey Huesca derrotó 3 por 2 al Villarreal en la ida de los 16 de final de la Copa del Rey Jonathan Dos Santos jugó 60 minutos Las Palmas también derrotó a la Real Sociedad que cayó 2 goles a 1 Diego Reyes jugó los 90 minutos Carlos Vela no fue convocado Pumas venció 3 por 0 a la América en el Azteca y dio un paso importante de cara a la final del fútbol mexicano Por cierto, Toluca se encerró en el universitario y se llevó un valioso empate sin goles ante Tigres Cuauhtémoc Blanco fue acusado de cobrar 8 millones de pesos por su candidatura Resultado de la Liga Mexicana en el Pacífico Jalisco derrotó a Mazatlán 9 carreras por 2 Mexicali 3 a 2 a Navajo Hermosillo 3 a 2 a Mochis y Obregón derrotó por Paliza 3 a 3 a Culiacán Boston a Paleo Sacramento 114-97 en juego de temporada regular de la NBA disputado en una casi llena arena de la Ciudad de México El fútbol americano profesional Los empacadores superaron 27 a 23 a los Leones de Detroit en el inicio de la semana 13 de la NFL Coldplay y encabezará el espectáculo de medio tiempo en el Super Tazón 50 Y sigue la ruta modelo y actividad charra a partir de las 12 del día Elienzo Charro, Carlos Alberto Madrazo Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México